¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Manel aquí deportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Roblox, un fangame, que amigos, sé que les va a gustar. Es un fangame que he encontrado en Roblox de Sonic.exe, amigos. Yo sé que en este canal les encanta Sonic.exe y este es un muy buen juego, amigos. Tiene muy buenas calificaciones, así que vamos a echarle un vistazo, vamos a ver cómo está. El juego se llama Inox, creo que solo se llama así, Inox o Inox.exe. Ya saben que les dejo el juego en la descripción. Y bueno, aparentemente no necesito el mouse para poder jugar con esto. Aparentemente, miren, aquí está Inox, aquí está Tails, aquí está Sonic, aquí está Satil. ¿Satil? Son como personajes inventados, inspirados en Sonic.exe y aparentemente extra characters. Sonki.mpg Sonki. Sí habían escuchado de Sonki. A Weirdly Familiar Statue. Está muy chistoso, ¿eh? Y aquí estamos en Green Killzone Acto 1, amigos. Entonces, deberíamos encontrar... ¿Deberíamos encontrar algún anillo rojo por ahí? Vamos a ver, voy a tratar de buscar con cuidado, amigos, porque... ¡Oh! Ya hemos encontrado el anillo rojo. Qué fácil ha sido encontrar el anillo rojo, ¿eh? Pero no sé si hay uno por acto. Posiblemente, yo creo que sí, hay uno por acto, ¿eh? Así que hay que buscar con cuidado. No sé si hay más. A mí me parece que no, pero hay que estar atento a las grietas también. Me pregunto si esta agua es mortal. Yo creo que sí, por lo regular. El agua en los juegos de Sonic son mortales. Es mortal. Toma, el patador, ¿eh? ¡Wow! Pensé que no le había dado al dash. Al dash ring. Ahí hay un agujero, pero vamos a checar aquí. En busca de pistas. En busca de anillos morados. Parece que no. ¡Oh! ¿Cómo rayos? Ok, ya sé. Tengo una idea. ¡Toma! Sé que tenemos que romper esa bola. Interactuar. Ahí está. Vámonos. Pero no hay ningún secreto. ¡Nope! Nada por ahí. Nada por acá. Nada por acá, por acá, ni por acá. Venga. Aparentemente no hay nada. Ningún secreto aquí. Ningún secreto. Nada. Aquí abajito. Era una buena ubicación para que hubiera un anillo morado. Y ahí también. Pero bueno. Vamos a checar todas estas esquinas. Nada. Nadita. Nadita. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por acá. Tampoco. Tampoco. Nada, amigos. Nada. Ajá. Ajá. No me parece que hay algún anillo oculto en esta zona. Nada. Parece que el anillo morado ya lo encontramos. Uh. 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 Error. While trying to load the file. Try again. Yes. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Hay que seguir, amigos. Hay que seguir. Hasta que esta cosa se... Oh. No alcancé a leer lo que decía. Hombre, no alcancé a leer lo que decía. Y se ha reiniciado. Pero el juego no termina aquí, amigos. El juego no termina aquí. Super Sonic. Wario. Pipi. Parurú. Uy, uy, uy. Inox. Ahí está el Inox, amigos. La cosa ya se empieza a tornar escalofriante. Oh. Sonic se ha perdido por un tiempo. Debería ir a buscarlo, dice. Green Killzone. Oh. Oh. Ya estamos en el secreto. En el final secreto, amigos. De todas formas, hay que estar muy atentos a los anillos morados, amigos. Aquí había un anillo morado. Pero ya no está. O sea, la última vez lo encontramos ahí. ¿Era el único? ¿Quién sabe? ¿Tails puede golpear? Tails no puede golpear. El único que puede golpear es Sonic. Estoy presionando, amigos. Y Tails no puede voltear. Digo, golpear. Voltear sí puede. Golpear no puede. Nada. Estamos pasando exactamente por el mismo Green Kill que Sonic. Aquí está el agujero en el suelo y toda la cosa. Ok. Vamos a ver qué hay en este cuarto. A ver. No me digas que ya he recogido el anillo morado que tenía que recoger y ya. ¿Es todo? ¿Es todo? A ver. No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo. Tiene que haber algún secreto. Lo raro es que hasta los anillos y todo. Pero bueno, amigos. Yo creo que con ese anillo morado que ya habíamos recolectado, con eso ya desbloqueamos el final secreto, ¿no? Nada, acá tampoco. Hay que estar muy, muy atentos, amigos. Nada, aquí. Ese robot morado, azul, ese... ¿Qué rayos le pasa a mis ojos? Ese robot azul es nuevo. Déjenme en paz que no puedo pegar, ¿eh? Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta esto, ¿eh? Suscribirse sobre todo. Porque la mayoría de ustedes no se suscriben. A ver, ¿eh? No, nada, amigos. No hay ningún secreto por acá. Parece que el único anillo morado que había en todo en la zona era el que acabo de tomar, el que tomé al principio. Que fue súper fácil de encontrar, ¿eh? He revisado todo hasta el último... La última esquina de este lugar, de esta zona. Y no me parece que haya ningún anillo morado para Tails. Tal vez no me deja pasar si no tengo el anillo morado. No sé. Vamos a averiguarlo. Oh, ¿está bien? Ah, Tails Char... Tails Character está fallando, amigos. No. Tenemos que darle retry. Tenemos que seguir dando retry. ¿Crees que me engañas? ¿Crees que me engañas con eso? No me engañas, juego. Tails Character. Ajá. No me engañas, juego. No me engañas. Oh, un backup. Amigos, un backup. Se ha cargado un backup. Tengo una pregunta para ti. ¿René? ¿René? ¿Quién es René? ¿Es René de escape? Claro que creo en el escape. A mí no me intimida, Sonic.exe. Oh, acto cero. ¡Oh! Este sí va a estar un poco difícil de encontrar un anillo morado aquí, eh. Si es que hay alguno. Va a estar un poco difícil de encontrar el anillo morado, amigos. Voy a seguir buscando. No me lo quiero perder. Voy a usar la técnica de hacer zigzag, amigos. Pero está bastante escalofriante esto, eh. Se lucieron con esto. Nunca había visto esto en un fangame. Miren esa mordida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Está muy bueno esto. Muy, muy bueno esto. Busco un anillo morado, señores. ¿Lo han visto? Ya que hay tantos ojos aquí. Me parece que por lo menos uno debería verlo. ¡Wow! Hay un muro invisible. Hay un muro invisible ahí. Ya que hay muchos ojos, yo creo que debería alguno haber visto por ahí un anillo morado. ¡Ah! ¡Uy! Apenas le iba a preguntar al señor sin cabeza si había visto un anillo morado por ahí. Pero, aparentemente, le dio un poquito de pena. Y dijo, no. Yo me voy de aquí. Yo, de anillos morados, no hablo. Yo solo quería preguntar sobre un anillo morado. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Anillos morados es todo lo que busco. Anillos morados es todo lo que busco en esta vida. Señor Sonic.exe, díganme dónde hay anillos morados. No puedo saltar. Y tampoco puedo golpear. Muy sospechoso. ¿Por qué no puedo golpear? Anillos morados. Intercambio lo que sea por anillos morados. Porque los anillos morados son los secretos. ¡Wow! ¿Qué es hecho? ¿Qué es eso? Eso estuvo raro, ¿eh? Eso estuvo raro. Como que pasó un Sonic Sombra por ahí y me quiso poseer. Pero no pudo. El Executor. Execu... 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 No pudo. ¡La luz al final del pasillo! ¡Ay! ¿Qué pasó? Interesante. ¡Verdaderamente interesante! ¡Tú te las arreglaste para escapar fácilmente! Me pregunto... Si deberías de obtener algo por eso. Pero eso no importa más. Después de todo... Tenemos nuevos amigos que vienen con nosotros. Sí... Desde que Tails desapareció, sus amigos se empezaron a preocupar por él. Y... Lo fueron a buscar. Creo que uno de... Creo que sus nombres son Knuckles, Amy, Grimm y Shadow. Pero esperen. Algo está mal. Parece que... Alguien más está buscando a Tails. No estoy muy seguro quién es esta persona, pero creo que... Viene de una línea de tiempo diferente. ¿Tal vez del futuro? Ah, Silver. Tal vez puedas tener la oportunidad de probarte a ti mismo. Que estás en control, entonces. Pruébalo. Te voy a estar viendo. René. ¿Quién es René? ¿Quién es René? ¿Por qué René? ¿Yo no soy René? ¡Se ha acabado la demo! ¡Obtuve el final bueno! ¡El final secreto, amigos! ¡Se ha logrado! Bueno, amigos. Obtuvimos el final bueno. ¿Pero podemos obtener el final malo? Vamos a ver. Supongo que el final malo. Lo único que tenemos que hacer es no tomar el anillo morado. Simplemente seguir nuestro camino. Así. Sin tomar el fin... Sin tomar el anillo morado. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, teníamos que ver si era letal el agua. Tenemos que tomar el camino normal. Sin... Sin... Sin conseguir los easter eggs. Sin conseguir el anillo morado. Así que vamos a ver qué pasa con el final malo. ¿Ok? Voy a irme a hacer... Voy a hacer un speedrun. Simplemente voy a ir saltando por ahí. No me voy a detener a buscar nada. ¿Cuál es el final malo? Pensé que solo que teníamos que... Eh... Conseguir el anillo morado para poder... Eh... Eh... Llegar a la meta. Pero aparentemente no. No tengo el anillo morado. Así que vamos a ver... ¿Cuál es el final... El final malo? ¡Wow! No se puede... Cargar. Dijo algo así. Decía. Ajá. Ajá. Ok, amigos. Creo que ese era el final... El final malo. ¿O no? ¿No? Entonces, ¿cuál es el final malo? Muy bien, amigos. Hemos llegado al final. Aparentemente el final malo... Sí se consigue solamente... Sin... Conseguir el anillo morado. Así que vamos hasta el final... Y vamos a ver... ¿Hasta dónde nos lleva? Ok. Vamos a darle aquí... Retry. Y aquí está el backup. Ok. Hasta ahora todo se ve... Exactamente igual... Como en el original. Como en la primera vez... Que lo pasamos... Consiguiendo el anillo morado. Que no fue nada difícil, eh. Debería de ser un poco más complicado. Pero bueno. Vamos a ver... ¿Qué sucede? Tengo una pregunta, René. ¿Por qué, René? ¿Crees en el escape? Todo igual. Todo igual, ok. Todo igual. Todo igual hasta ahora, amigos. Tenemos aquí la escena de los ojos. Vamos a llegar hasta el final, ok. Vamos a saltarnos hasta el final. Muy bien. Aquí tenemos ya el Tails. El Tails sin cabeza. Y eso significa que estamos a punto de llegar a la parte final. Ok. Aquí está el Sonic.exe. Y nos caemos. Oh. Ok. Esto todo sigue igual. Todo sigue aparentemente igual. Vamos a recorrer toda la ciudad, amigos. Ya cuando lleguemos al final, continuaremos con el vídeo. ¡Oh! ¡Wow! Espera, ¿ese es el final malo? Digo el... ¡Oh! ¿De verdad crees que puedes escapar? ¡Wow! ¡Qué loco! Eres gracioso, René. ¿Por qué? ¿Quién es René? Pero ahora tengo una pregunta más para ti. ¿Crees que tienes el control aquí? Pues sí. Técnicamente sí. Yo tuve todos los finales. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Está muy interesante, ¿eh? ¡Felicidades! Final del demo. Tuviste el final malo. ¡Uh! El final malo. De los que desbloqueamos todos los finales. ¿Ven? Muy bien. Bueno, gente. YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!